Música 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 tomo se vea un poco con la sensación se vaya así en la luz 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 y en la luz en la luz en la luz ya lo voy a subir en la luz en la luz en la luz ¡eh! ¡Hey! ¡Ya! Vete, mola, y te bañemos un dao a dao Sube a los papeles a una sensación Vete, mola, y te bañemos un dao a dao Sube a los papeles a una sensación Se ve así Vete, mola, y te bañemos un dao a dao Sube a los papeles a una sensación Sube a los papeles a una sensación